Esto no es una review. ¿Se puede o no se puede hacer videos con luces baratas RGB? Sí, claro que se puede. Como vieron o no vieron porque no estás suscrito y te ves, suscribirte a este canal se vienen cositas. Hice un cortometraje que se llama Vacío y la idea no era hacer un cortometraje, pero me quedó tan bueno que terminé haciendo un cortometraje. Lo publiqué hace uno o dos días, aprox, le dejo el link por acá en algún lado, le dejo el link acá o acá. La idea principal de ese video fue probar unas luces RGB baratas que están en AliExpress, que están muy baratas y que ayudan mucho al tema de las cuestiones cinematográficas porque te dan ahí un toquecito, te dan una lucecita, te ayudan con el ambiente. Y dije, ¿se puede o no? Sí se puede. ¿Por qué no se va a poder? Fui al baño, dije a ver, ¿dónde podemos poner la luz? Decidí poner una luz atrás mío de color verde, otra luz a mi izquierda y también tenía la luz del baño principal, vamos a decirle la luz principal del baño, que es cálida. Intenté igualar dentro de lo posible la luz chiquita con la luz del baño, ¿no? Y la única cosa rara que tenía es la verde, que te daba así un ambiente verdoso al costado, ¿no? Estuve buscando algunas referencias de imágenes de cómo encuadrar más o menos en un baño. La que más me gustó fue la almaginista, que al final no terminó siendo así porque mi baño es muy diferente y es chiquito, entonces busqué otra imagen de referencia que más o menos esa quedó, ¿no? Acá también hay que aclarar, paréntesis. Uno hace las cosas solo, uno está probando cosas, uno está experimentando, uno es director, productor, iluminador, editor, colorista. Entonces llega a un punto que a veces algo se te va a escapar. Por más que seas meticuloso o por más lo que sea, o sea, sos una sola persona haciendo todo, algo se te va a escapar. Por ahí un poco la exposición, el balance de blancos o lo que sea. Yo creo que esto no está tan tan bien expuesto como quisiera y el balance blanco no está tan bien hecho. Próximamente voy a estar haciendo un video de cómo exponer correctamente con la A6700. ¿Cómo hacer correctamente el balance de blancos en la A6700? Porque sí ayuda mucho a la hora de cuando lo pasas a Vinci o cuando lo pasas a Premiere no estar a ojo haciendo el balance blanco, ¿no? Y eso creo que ayuda mucho. Esto está hecho con un balance de blancos, con una forma así rústica. Y como ven, acá está todo quemado ahora. Voy a ver si puedo recuperar esto. Pero porque es de día y son las 11 de la mañana y pasan nubes, es un descontrol. Entonces hay cosas que uno no tiene el control de todo. Así que se va como va porque acá estamos hablando y estamos experimentando. Esto es una charla entre vos y yo. Entonces las cosas técnicas en estos videos no le presto mucha atención porque no tengo el control total del set, ¿no? Pero regresando al video. Creo que es importante, como decía, experimentar, probar las cosas y eso fue lo que salió con el cortometraje vacío. No tenía idea para un cortometraje. Tenía una idea solo para hacer luces. O sea, mi idea principal era mostrar luces RGB baratas que están re buenas y que te ayudan muchísimo a la hora de subir el valor a tus producciones y terminó siendo otra cosa. No anoté también cuestiones técnicas como los Kelvin, a cuántos se hizo y todo eso porque estaba probando otras cosas, ¿no? O sea, si quieren cuestiones más técnicas me la pueden pedir. Si quieren saber cómo colorice también este video me lo pueden pedir en los comentarios que les puedo hacer un tutorial de cómo colorizo los videos en DaVinci Resolve que encontré con un flujo raro. O sea, es un flujo normal y un flujo raro al mismo tiempo porque estuve probando muchas cosas, muchos LUTs, muchos Conversion LUTs, lo que le dicen, ¿no? Los LUTs de conversión de S-Log3 a Rec.709. Y la verdad es que es un descontrol, es una locura, es un mundo aparte, eso, ¿no? También una cosa es colorizar en Premiere que es como que lo tirás ahí, le tirás un lucito y ya está. Y DaVinci Resolve es otro universo como para que quede bien, que quede bastante decente y que quede interesante, es otro universo. Pero, ¿sí se puede hacer videos cinematográficos con luces RGO baratas? Sí. La idea, bueno, baratas, digo yo baratas porque son de oferta una de las luces. Yo tengo tres de estas, tenemos tres acá en la casa de estas lucecitas porque dijimos, vamos a comprar todas las que haya en Aries Pense. No, tenemos tres de estas lucecitas, miren lo que son. Son re finitas, son re chiquitas, entran en la palma de tu mano. Estas principalmente no tienen marca, son sin marca. Hay una de las marcas Ulanzi. Si Ulanzi estás viendo esto, patrociname. Y están extremadamente buenas estas luces porque tenés, podés cambiar los colores, el RGB, ¿no? Tenés total control del RGB. También podés cambiar de cálido, neutro y frío. También te da la posibilidad de cambiar los Kelvin, ¿no? Y también tiene como unos efectitos de sirena, de parpadeo, de televisión, no sé qué, ¿no? Como que tiene esas cosas y también podés falsear que estás viendo una tele. En algún lado podés estar así o haciendo como que están dando un celular y solamente es una luz que está ahí como prendiendo y apagándose, ¿no? Siento que están re buenas. Están extremadamente buenas y son una excelente compra si estás empezando en estas cuestiones de grabar, de grabarte a vos, grabar a gente, a tus primeros trabajos. Y eso están re buenas. Y también trabajos profesionales porque no es una luz principal. No es una luz para nada principal, es una luz como de relleno, es una luz de rebote, es una luz como esa que está ahí atrás, bueno, ahí que está ahí, eso está increíble, ¿no? Y acá como ven, acá hay otra luz que está apagada porque, hablando de cosas de luces, ¿no les parece rarísimo que a veces está todo de día y están todas las lámparas prendidas de las casas? Es como, yo entiendo que se ve bonito, pero a veces es como, ¿cuánta luz gasta esta gente? Pero se ve bonito. Lo importante en esto es que se vea bonito, regresando al cortometraje. No solo es iluminación, no solo es encuadre, es también sonido, es una idea, es lo que puedes experimentar y lo que haya. Y seguir experimentando, seguir haciendo cosas. Hay cosas cuando no tenés el control, como la luz, del sol, las nubes, el universo, se va como se va. Si te hacen un set cerrado que podés iluminar y que tenés la misma iluminación todo el tiempo, sí, está todo bien, no hay problema, ¿no? Dejo el link en la descripción para si quieren comprar las luces. No se olviden de suscribirse al canal. Este es un video más hablando cosas sin mucho sentido, que capaz que a mucha gente sí le hace sentido. Y nos vemos la próxima. Slug Trek a Rex 7, de Slug Trek a Rex 06.